Ahorrate las cortesias hipócaritas, Marlene. ¿O prefieres que te haya madrastra? Con mis hijas no te metas. ¿Entendiste? Con ellas no te metas. No, 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 Betty. Disculpa que te lo diga, pero cuando tú me mandaste a investigar a mí ese caso, todavía no se había muerto su sobrina. Aquí está tu Blanca Nieves. Le tuve que robar los siete enanos, me salió bien cara. Tienes un hijo abogado. ¿Abogado? Sí. ¿A qué esperabas? ¿A la imbécil de Paulito? No tenemos mucho que hablar. Tenemos que hablar de Eva Zuní. Porque con nosotros ganaría neto una millonada al año. Aquí la que tiene la última palabra soy yo. Y yo digo que sí. Solo te pido que vigiles a la serpiente que tienes en tu cama para que no lastine a nuestras hijas. Marlene no va a lastimar a las niñas. Yo siempre voy a estar ahí, te lo prometo. Júramelo. Júramelo, Armando, porque hasta ahora les has fallado. Tú también fallaste. Me fallaste a mí. Me juraste que me ibas a amar para toda la vida. Y ve, te enamoraste de otro. Supongo que si no hubiera sido por Sofía. No, es que no entiendes, ¿verdad? Sofía no es más que una pobre niña higiena. Pero no es la peor, ¿eh? Tú fuiste dejando regado nuestro amor en las camas de tantas y tantas mujeres con las que me engañaste. Eva. Si pudiéramos volver a hacer lo que fuimos antes. Ya no se puede. Ya no vamos a volver a ser esos que se amaron en la carretera. Eso ya no. Tanto me odias. No, Armando. No te odio. Ya ni siquiera eso siento por ti. Como te dije la vez pasada, me das lástima. Ya no quiero verte más. No me vuelvas a buscar. Carnalito. Carnalito, despierta. ¿Qué? ¿Qué pasa? Soy Enrique. ¿Qué? Hey, carnal, despierta. Ah, carnal. ¿Qué pasó, carnalito? Pues, ¿qué tranza contigo? ¿Cómo llegaste a esto, mi hermano? Mira, me traje comida. Tú salvaste la vida, carnal. No, mi hermano, ¿qué andas haciendo aquí? Hermano, coñado, soy yo, coñado. Ebencio, tu coñado que te sacó todas las tapaderas. Necesitas a sacarme de aquí, coñado. Coñado, por favor. Sácame de aquí, coñado. Soy yo. Desgraciado. Lo sabe todo. Betty Pablo sabe todo. Tiene una grabación de nuestra conversación de noche. ¿Qué sabe? Pues, todo. Todo lo que hiciste para conseguir el caso de Eva Soler sabe que quieres destruirla. Tiene una grabación y me amenazó con presentársela al juez. A ver, a ver, espérate. No te precipites. Eso no lo puede usar. Legalmente no lo puede usar contra el juez. No puede. ¿Y qué pasa si sí? ¿Qué pasa si el juez quiere escuchar la grabación? ¿Qué pasa si la oye? ¿Ah? Nada bueno va a traer eso. Para ninguna de las dos. Nada bueno. ¿Y quién eres tú? Ah, ella es Elsa. Es mi esposa. ¿No la recuerda? ¿Y qué hace aquí? La señora Marlene ya se lo dijo. Soy su nueva asistente. ¿Y yo tengo asistente? ¿Y no recuerdo haberla echado? ¿Dónde está ella? Eh, su asistente es ahora mi asistente. Ah. Dígale a Marlene que vengo ahora mismo. Le espero en mi oficina. Sí. Eva. Cuéntanos, ¿qué tal te fue con Ayala? Marlene ya. Suelta la sopa. ¿Qué pasó? ¿Te trajo chocolates o qué? No, le trajo a su hija de regreso. Ya con eso se ganó su perdón. Pero cuenta, ándale. ¿Qué te dijo? Ay, de veras contigo, Federica. Serás una dama muy pipiris nice, pero bien que te encanta el chisme y el arruance. Ya todo se gustó. Ándale. ¿Qué te dijo? Pues ya, olvídenlo. Ni se hagan bolas. No era mi galán, era mi esposo. Bueno, mi exesposo. Mi amor. Quiero decirte que tenemos en puerta el mejor negocio del mundo y nos lo consiguió mi hermana. No me hables de esa rata. Y dile que no se acerque a Mika porque lo mató. ¿Y tú qué haces aquí, desgraciado? ¿Y para eso eres buena? Buenas tardes, su señoría. Me estaba esperando. ¿Y usted es? Soy el abogado Pablo Contreras. En el juicio de Eva Soler yo fui el que lo interrumpí. ¿Se acuerda de mí? Pero no dijo que era abogado, solo que estudiaba para hacerlo. Es que en ese momento no me había graduado, su señoría. Pero ahora sí, me gradué cum laude. ¿Y qué quiero ahora? Vine a comprobar la nulidad del juicio de Eva Soler. Ahora sí tengo pruebas. ¿Usted quiere que yo declare nulo el juicio y me destiga de mi propio veredicto porque ahora sí tiene pruebas? Así es, su señoría. Quiero justicia. A ver. Pase a mi oficina y entretengame. Oiga, oiga. ¿Se le ofrece algo? Esta es un área restringida. Tú eres nueva, ¿verdad? Yo soy Adriana Montes. La dije de Armando Montes. Muy bien, señorita Adriana. Un placer. Por favor, siéntese un momento mientras la anuncio. Los dueños están reunidos. No, no me voy a sentar en ningún momento. No me estás entendiendo. Pero número uno, el dueño es mi papá, Armando Montes. Y la única otra dueña es mi mamá, Eva Soler. Y número dos, no me puedes impedir nada. Oiga, espera un momento. Disculpen, no pude detenerla. Está bien, Elsa, déjanos solos y cierra la puerta. Mira, esto es lo que me dejó la detallista de tu novia en el desayuno. Sí, una de las muchas drogas que probé con Andrés Palacios. Por encargo de ella, ¿eh? Ella me quería volver drogadicta, pero no lo logró. Mira bien a la persona con la que te estás acostando. ¿Qué? ¿No vas a decir nada? A ver, ¿qué es lo que me va a decir ahora? Espero que de verdad tenga algo importante entre manos. Más que importante, su señoría. Aquí está la prueba de que Elizabeth Cárdenas tenía motivos personales contra Eva Soler. Señor juez, usted no puede aceptar esa grabación. ¿Qué es lo que quieres que te diga, Armando? Yo ya te expliqué por qué consentí que mi hermano se acercara a tu hija para que la ayudara a salir de sus vicios. Y mira cómo le paga. Es una maldita mentirosa, papá. Yo nunca había probado eso en mi vida. Tienes que creerme. Ella solo quería quitarnos a Fabi y a mí de en medio. A ver, yo no pienso seguir soportando esta discusión. Tu hija está muy nerviosa y es muy claro que no acepta que tú y yo estamos juntos. Y de verdad, Adriana, te entiendo. Te entiendo, mi amor. Incluso te perdono que intente separarnos a tu padre y a mí. Pero tienes que hacer conciencia de lo peligroso que es que sigas comprando drogas. ¿Te pueden meter presa, mi amor? ¿Sabes qué? Yo no necesito esto. Ni tú ni tu hermanito lo lograron, ¿ok? Y para que sepas, papá, Andrés estaba fuera de mi casa y venía por mí. La siguiente vez que se pare de ahí, lo mato. Adri. Adriana, espera. Adri. Esa grabación es totalmente ilegal. Fue obtenida sin el consentimiento de las personas involucradas y viola el principio de la privacidad. Usted no puede aceptarla como evidencia. Por Dios, es absurdo. En primer lugar, licenciada, bájeme la voz y mira sus palabras. Soy yo quien decide si puede o no usarse desde el punto de vista legal. Pero es que no se puede utilizar. ¡Es que nada! El señor Contreras llegó primero y usted viene a destrozarle un argumento que yo ni siquiera he escuchado. ¿Sabe qué, señora fiscal? Le recomiendo que se retire en este mismo instante. No soporto que venga de presionarme. Y usted, Contreras, no se queda atrás. En lugar de traerme esto directamente a mí, debió acudir al abogado de la señora Soler. No, 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 su señoría. No acudí con el señor Andrade porque Eva decidió prescindir de sus servicios. Desde este momento, yo soy el abogado de la señora Soler. Bueno, señores, vamos a brindar por el magnífico negocio que hicimos. Ya sé que tuvimos en serios aprietos, pero esta vez la suerte nos tocó a la puerta. Y creo que seríamos muy injustos si no le dedicáramos un buen brindis a nuestro benefactor que realmente nos dio ese dinero para enrumbar nuestra empresa. Es una pena que no lo pude invitar a esta fiesta, pero sé que debe estar muy feliz por todos nosotros. Así que, cheers. Perdóneme, señor Robert. El señor insistió en entrar. Dice que es un asunto que no puede esperar. Efectivamente, señor Monteverde, esto no puede esperar. Soy Damián Alcolea, abogado de la firma Lenox & Company. Y como un favor profesional, quería comunicarle personalmente que acabamos de introducir un litigio en la corte de lo mercantil a nombre del señor Francisco Mogollón. Te lo voy a preguntar solo una vez. ¿Tú le pusiste esa droga a mi hija? ¿Sí o no? Y te lo voy a contestar solo una vez. No lo hice. Y no puedo creer que no te des cuenta de la situación. Es muy claro que Adriana se puso de acuerdo con su madre cuando lo fue a visitar a la cárcel para incriminarme en todo esto. Y déjame decirte que no es lo primero ni lo último que tu exmujer va a tratar en contra mía. Pero yo no te tengo por qué convencer de esto. Eres tú el que tiene que decidir de qué lado te vas a poner. Voy a salir. Ya me echaron a perder el día. El trío de muertas siempre. Oye, ya bájale el ritmo, ¿no? Ah, ¿te quieres ganar el diploma de la convicta destacada del mes? Pues no. Fíjate, nomás estoy haciendo mi trabajo. Sí, pero me estás poniendo en evidencia. Y si me ven que no puedo seguirte el ritmo me van a cambiar por otra. Así que bájale. Tu problema. Eva Solar, ¿no? Sí, señor director. ¿Cómo está? Muy bien. Muchísimas gracias por preguntar. Dime algo. ¿Cómo le hiciste para que el director te salude? Tu mamá es trabajando. Con lo que tengo que hacer. Pues sigue así. Capaz sí que hasta te dejan salir por buena conducta porque, a ver, déjame hacer cuentas, te acaban de echar 25 años por asesina. En unos 15 te puedes ganar la libertad, pero condicional. Fíjate. ¿Ya la viste? No sé creerla mejor. Creo que le deberíamos de hacer una visita de noche. A ver si se le quita lo bocón. Miren nomás cómo gasta esta condenada, don Martín. La Lila sí que sabe vivir a lo grande de puro lujo, mire. A ver, a ver, deja ver. Chequen. Bueno, ¿tú eres tarado? ¿Esto es de este año, JJ? ¡Empócate! Te dije que revisaras antes de la muerte del hijo de Federica. No, bueno, no es agresión, hombre. No es agresión. Ahí me voy un año para atrás, hombre, bájale. Bájale, bájale. Ahí voy con mi gravitación. Ándale, pues. Usted me simpatiza con Toreras. Es descarado, atrevido. Se salta a la torera los procedimientos, pero me cae bien. Aunque tiene de abogado lo que yo tengo de sacerdote. Bueno, si quiere, luego me echa en cara todas mis faltas como abogado, su señoría. Lo único que le pido en este momento es que escuche la grabación. Miren, ahí va a encontrar la prueba de la mala fe de la fiscal hacia mi representado. Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soer. y se se mal